Hola chicos y chicas que tal, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Minecraft porque vamos a continuar con la serie de mods de navidad Bueno de navidad y de muchas cosas más la verdad Claro no puedo salir porque me he quedado sin piquillo pero no pasa nada porque tenemos aquí unos palos Me encanta la muletilla pero no pasa nada ¿Cuántas veces lo digo en un vídeo? ¿37? Hacemos un pico de piedra, de hecho voy a poner a quemar el cobre porque me acabo de dar cuenta Vamos a usar, no se quema, ¿qué necesito? ¿Carbón normal? No lo entiendo, ¿cómo se quema esto? ¿Cómo se hace? No lo entiendo, por favor, ayúdame Que no me deja, no, no, ni idea chicos, ni idea, no tengo ni idea Vamos a por maderita porque necesito maderita para vivir, maderita para la vida ¡Oh! ¡Qué bonitos los pájaros saludándome por la mañana! ¿Qué te juegas a que pierdo la casa? ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas amigo? Tampoco quiero deforestar el bosque, pero sí lo necesario o lo justo o lo suficiente para hacernos una pequeña cabaña ¡Árbol va! Si es que esto es muy navideño, cortar árboles Seguimos con cuatro corazones, tres corazones y medio No me gusta tener tres corazones y medio porque significa que voy a morir dentro de muy poco Así que hay que comer, hay que conseguir material de comida, como sea No sé muy bien de dónde me lo voy a sacar porque no he visto animales Bueno, sí los he visto, de hecho me han tocado mucho los cojones Y es a los que voy a matar para poder comer porque en esta vida, chicos, hay que alimentarse Es que me encantan los árboles, ¿eh? Como caen, es una maravilla De hecho, si te cae encima te mata ¿Tú sabías eso? Pues ahora lo sabes Quiero hacer mi casa entre árboles de estos de abetos Porque me gusta, ¿no? Es como muy navideño, me encanta Yo soy muy fan de la navidad, no sé si os habéis dado cuenta Me encantan las lucecitas, las bolitas, los árboles, no sé, me gusta Es navideño, me gusta la navidad Ahí tenemos como un bosque, hostia, un bosque de bambú, ¿eh? Voy a abrir el minimapa, de hecho Esto no sé lo que es, pero me llama la atención Y de hecho hay un montón de mods que añacen estructuras, ¿no? Y las estructuras son interesantes Porque con las estructuras te encuentras cofres Y con los cofres te encuentras condimento Y con el condimento te chetas Bueno, tenemos calabaza y con la calabaza Oh, qué bonito, me encanta, me gusta Con la calabaza imagino que podremos hacer alguna comida, ¿no? Algún mod seguro que añade algo de comer con las calabazas Y yo creo que mi casa la voy a hacer por ahí A los pies de la montaña voy a limpiar de árboles Que de hecho ya estoy en ello Pero voy a limpiar un poco más, si cabe ¿Por qué sale fuego? No quiero tocarlo, porque igual O sea, imagino que será igual un espíritu o algo Yo qué sé Ha salido fuego ahí Me pregunto si alguna de estas aves me dará de comer Voy a probar con... Uf, este tiene pinta de tener un montón de vida Además es un cóndor de estos A ti sí, a ti te voy a mandar al otro barrio Ven aquí, ven aquí Tú tranquilo, ¿eh? No te muevas Vale, me ha soltado una pechuga de pollo, ¿no? Maravilloso Gracias, pájaro majo Ahí está mi primer amigo ahí Metido en la cueva Esperando a que me meta para explotarme No va a pasar hoy Amigo, no va a pasar hoy Ya he perdido mi casa Ya la he perdido Ahí está mi casa Mi orientación en este juego Es pésima Voy a buscar una zona exacta que me guste Porque yo para las casas Imagino que os pasará igual Soy muy tiquismiquis ¡Oh, oh, oh! Un horno me he encontrado aquí ¡Oh! Bueno, cinco de carbón No está mal No está mal Y me llevo estas maravillas La antorcha no la voy a dejar ahí Desde luego Igual, mira ¿Sabes qué te digo? La voy a hacer en este claro que hay aquí En este claro que está rodeado de árboles Me gusta Ya está Aquí va a ser Aquí va a ser mi casa Aquí voy a quitar las calabazas Porque no estamos en Halloween Y voy a hacer mi casa Ya está He decidido He tomado Una decisión Hostia, solo tengo 39 maderas Pero si he tirado 30 árboles ¿Qué me estás contando? Oye, este juego está mal, ¿eh? Este juego está mal Me ha dado poca madera ¿Cuántos árboles tengo que tirar Para hacerme una casa, hijo? ¿Tres mundos de árboles? ¿O cómo va esto? ¿Por qué? ¿Para qué vas a hacer palos? Eh, palos Amigos, si ya tienes palos Es que de verdad Madre mía, el diógenes ¿Cómo mata? ¡Y la hago de madera! Es que soy tonto, de verdad A ver, concéntrate, por favor Adrián Concéntrate Que el espíritu navideño Te está pillando entero Venga, ahí tenemos Una piedra Una pala de piedra Te lo juro Ya estoy totalmente idiota, ¿eh? No sé hablar Madre mía Parece que he salido ayer de fiesta Y no No he salido de fiesta O quizás sí No lo sabrás nunca Joder, es que veo cada cosa Que me llama la atención Uy, esta rana Fijo que tiene droga o algo, ¿eh? A ver, ven aquí ¿Qué es esto? Pata de rana Pues bueno Sí, mira, ¿cómo voy a otro mundo? ¿O cómo va eso? La voy a cocinar Sí, la voy a cocinar Porque Crúdame de a mí Que me va a llevar Al mundo de la imaginación Para que me entiendas Tengo que salir en busca de lana O buscar cómo puedo encontrar lana Porque si no Vamos a tener Entre problemas Y muchos problemas Vale, mira Esta madera La voy a hacer ahí a tope Pam, 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 pam Pam, vale, una está Aquí ya tengo Vale Bien, pues voy a hacerme Lo que vendría siendo la casa O lo voy a intentar Porque mi simetría a veces va a fallar Pero Joder No sé, te digo que hoy no estoy, ¿eh? Hoy no estoy Y hoy no estoy Madera de abeto Oscurita Bonita Me gusta la madera Primera casa va a ser Pues eso Para sobrevivir, ¿no? Pues vamos a poner de nueve Y ahora sí Ta, 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 ta No sé cuánto estoy haciendo Pero bueno, me da igual, la verdad Uno, dos, tres, cuatro Y esto, ¿ves? Hasta simétrico me ha salido Hasta simétrico Pero La casa es bonita Si es de una puerta Si de momento una puerta Que estamos en un mundo solitario No va a venir nadie Estaría bien, pero No va a venir nadie Ya te lo digo yo Y cerramos la casa, ¿vale? Bueno, tenemos los cimientos de ¿Está haciendo de noche ya? Me cago en Tú Me van a matar Esta noche yo Pues voy a morir Voy a hacerme la puerta Porque la puerta es vital Esta puerta es más fea Que pegarla a un padre Con un calcetín mojado Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer esa puerta Y vamos a hacer esta casa Porque si no Me van a venir los bichos Y no quiero No quiero que me vengan los bichos No me gustan los bichos No lo he hecho simétrica Sí ¡Joder! Puto Minecraft Parece un juego de De poner cubitos así Tranquilito Pues no Saca lo peor de la gente Saca lo puto peor de la gente Buah, he oído Una cosa que no me ha gustado Como un lobo o algo así Sí, estoy viendo lobos Ya puedo Me he quedado sin madera Me he quedado sin madera Me he quedado sin madera No, tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera De hecho no voy a reparar en gastos Ya iré a por más Sea por madera, amigo Puedo plantar todos los árboles del mundo Que me apetezcan Venga Ponemos 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 Y ponemos Y ahora Ponemos aquí Bueno, quitamos Mejor dicho Y ponemos Una puertecita ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! Joder, me encanta el Minecraft Coño Me encanta el Minecraft ¡Qué bonito! Me gusta No sé qué mod lo añade Pero Pero es muy bonito La aurora boreal Esta imagino que sea de los shaders Pues es bonito Sí Es bonito Pero bueno Más bonita es mi casa En realidad no Vamos a iluminarla Para que no aparezcan Bichos Horrendos En lo que venían siendo Los albores de la noche Y ya estaría Que no veo mucho bicho La verdad Igual No sé si es porque Bueno, sí Imagino que Los árboles no iluminan Si os estáis preguntando ¿Los árboles iluminan? No Es por el shader pack Bueno, el texture pack Mejor dicho Que añade como esta Esta característica No, no, no Sí, sí Hay bichos Hay bichos Porque aquí hay una araña Y ahí hay un zombie Aldeano No quiero problemas, amigos Eh Cerramos la puerta Aquí Yo Mi aurora boreal Y mis antorchas Y ya está Y ahora deberíamos Quitar esta nieve Y rellenar el suelo ¿No? Mira que bolas de nieve me da Son bolas de nieve Como muy redonditas ¿No? De hecho Vais a flipar Porque con estas bolas de nieve Puedo atacar a los bichos Y aunque no le hagan mucho daño Creo que no le quitan corazones No lo sé Igual con muchas le quitas un corazón No lo sé Le congelan O sea, como que le hacen Le ralentizan Es como que le tiras la nieve Y no Y si te tiran una bola de nieve Muy grande Que te cae encima Como que te pesa más el cuerpo ¿No? Y vas más lento Así que Minecraft 10 de 10 Vamos a quitar esta nievecita Que aunque no esté nevada Está con el texture pack Así como de nevado Me gusta Todo nevado En este juego Todo nevado Me gusta la nieve Ya sabéis Si veis Cube World Que yo soy muy pro De... Muy a favor Quiero decir De la nieve Del frío Y muy hater del calor Y de sudar A mí sudar No me gusta Bueno, estaba diciendo ¿Y estas huellas? ¿Quién ha sido? ¿Quién he sido yo? Ya digo De momento Más fea que pegarlo al padre Pero con el tiempo Seguirá siendo igual de fea Porque construir a mí Se me da como el culo La cosa es Intentarlo Las intenciones Son lo que cuentan En esta vida y en todo Bueno, ahora yo creo Que ya estoy En un momento positivo Para hacerme Un cofre Porque estoy lleno de mierda Y no me gusta estar lleno de mierda Vamos a hacernos un cofre Con madera Poca madera la tengo Poca madera Muy poca, muy poca ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿No? El cofre de... ¡Me encanta! Este cofre es de un mod Es del mod de Quark Que añade un montón de contenido La verdad Y me encantan los cofres De la madera de roble Lo hacen muy bien Me gusta Y voy a darle a ordenar Esto es una maravilla Esto es lo mejor que... El mejor mod Que he visto en mi vida Vamos a coger 16 No Vamos a coger un poquito más Y vamos a darle a ordenar Esto da placer Chavales Placer Así que bueno Vamos a ver si hay algún mod ahí Para probar las bolas de nieve Que ya veis como las lleva el personaje Como si fuese levitando las lleva las bolas de nieve Porque claro Están pegadas a la palma del personaje ¡Oh! Amigo Mira Toma Congelado ¿Qué? Esto ya no te mola tanto ¿Eh? Toma 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 Y toma Hijo de puta Me he dejado... No sé si me he dejado algo en mi cueva Debería volver más adelante ¡Oh Dios! Esos son malos Esos son muy malos ¿Eh? Esos son muy malos Esos te tiran una flecha Como con un poder mágico Espera Espera Primero Vamos a marcar mi casa ¿Cómo se hace esto? Añadir waypoint ¿Cómo se añade un waypoint aquí? Nuevo Nuevo Vamos a llamarle hogar Vamos a ponerle un color marroncete Color mierda Porque es una mierda la verdad la casa Las cosas como son A ver dónde está el marrón Pero un marrón oscuro tío No un naranja Joder Bueno pues así Hogar Venga Cerrar Venga ya está ¿Dónde está? Ah si estás cerca no se ve Vale Estupendo ¡Eh! ¡Hijo de puta! Ven aquí Que te voy ¡Ah! Que no está Estamos ahí escondiendo Cabrón Cabrón Cerdo Hijo de puta Eso es de cerdos tío Eso es de cerdos Me has dejado con debilidad Claro Ahora yo le pego Un espadazo Y como si no le hiciese nada Cago en la leche Me cago en todo Espero que no salgan Los bichos Esos voladores De cuando no duermes Tío Pero es que necesito ovejas Necesito ovejas Y no las hay Espera Voy a ver si hay alguna manera De conseguir la lana De manera No sé No 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 Y como consigo Este cacharro Vale Este cacharro Vale O sea puedo craftear Lana Con dos de hilo Con dos de hilo no Con cuántos Con dos de tejidos Que se hacen con hilo No entiendo muy bien esto O sea este crafteo Tres de tejido Y te da tres Pues no tiene lógica Y el hilo se puede craftear también Vamos a entrar en una espiral de crafteos Con sisal Con yute Con kenaf Y con yute Parecen nombres de personas Pero no Son plantas Imagínate que hay alguien aquí En este canal ahora mismo Que somos tres perros ahora mismo Eh Viendo esto Y dice Hostia Yo me llamo sisal Yo me llamo kenaf Y me ha llamado planta Cabronazo Es que Sois muy rápidos Claro Y yo si muero Voy a aparecer En En casa cristo Porque Que hago Cuál es mi opción ahora Pues ponerme un poco de tierra aquí A lo cerdo Una escalerita ahí Pim pam Pim pam Me hay dos Cerdo Hijo Puta Cabron Claro es que yo si le tiro una bola de nieve Pam Vale le tengo Le tengo Y a este también Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora ya no sois tan fuertes Eh Hijos de puta Mira es que están to locos Están to locos Están to locos ahí Pero congelados ya no sois tan fáciles Ya no sois tan listos Ya no sois tan fuertes A ver si me lo cargo de una puta vez Me cago en todo Venga venga Ven aquí Te doy pal pelo Están como Tobueados Pero me da igual Venga muere Y tú también muere Me ha salto una Hostia Que me ha salto una espada de iron Vale Pues chetadísimo ya Ven aquí Ven aquí Ven aquí coño Muere ya Joder Que difíciles sois Voy a coger mi espada Ojo Y para adentro otra vez ¿Ves? Y así es como se consigue una espada de hierro En la presegunda noche de Minecraft Y sin haber picado hierro ¿Ves? Y ya está A ver quién ha entendido la referencia Vale Se hace de día ya otra vez O sea que maravilloso Otro día más en las No sé qué Me ha parecido Me ha parecido como ir a super mágico Eso pero no Otro día más en el mundo de Minecraft Hoy voy a intentar conseguir lana Voy a ver Qué hay alrededor Porque estoy seguro Que por aquí Hay alguna cosita Seguro que hay alguna dungeon Algo Esto ya me llama la atención Son píxeles Pero en realidad parece algo ¿No? Y bueno Vamos a ver qué hay alrededor ¿No? Porque seguro que hay algún Algún bicho Algún Algún ¿Veis? Aquí ya hay como movimiento Aquí Esto Estaría maravilloso Que me saliese Lo que es Este soy yo Y esto es algo Que se está moviendo Hay muchas cosas Que descubrir En este En este pack de mods Chicos Una gaviota También Tenemos que descubrir Y Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Porque lo vamos a ir dejando por aquí Y mañana En el próximo capítulo Ya he dicho lo que vamos a hacer Pero si te gusta lo que estás viendo Recuerda dejar un like Suscríbete Si no lo estás Apoya el contenido Que siempre es Muy recompensado Es como muy Joder A mí me gusta ¿No? Me satisface ver Que a ti te gusta lo que yo hago Y leer vuestros comentarios Es lo mejor que me ha pasado Y nada Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y Adiós